Música Evinencia, muchas gracias por recibirnos y platicar con nosotros. Gracias a ti Roberto, con mucho gusto. Estos trabajos de la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano han sido programáticos, como que los temas estaban previamente definidos. ¿Y sobre qué han versado? Estamos iniciando un nuevo trienio de la actividad de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y esta primera asamblea del trienio está establecido que sea para fijar el objetivo del trienio, para dar a conocer por parte de las comisiones los distintos programas y que toda la asamblea los conozca y los apruebe. Y también tiene como fin marcar los temas que serán, vamos a decir, la secuencia del trienio. Prácticamente son cuatro temas, porque son los temas intermedios, la última asamblea es de evaluación. Entonces, se eligen esos temas y se aprueban. Prácticamente ese fue el trabajo de la asamblea, porque así está establecido. ¿Y podemos conocer cuáles son esos cuatro temas? Sí, cómo no. La nueva evangelización, la evangelización de la cultura, los medios de comunicación y la juventud. Son los cuatro temas aprobados, pero no necesariamente van a ser abordados en ese orden. Entonces, toca al Consejo Permanente, en próxima reunión, buscar la prioridad, por así decir, de una manera, por una parte, y la secuencia que pudiera tener la temática. Por lo pronto, perdón que te interrumpa, por lo pronto el primer tema, el de la nueva evangelización, ese sí va a ser abordado en la asamblea de noviembre. ¿Es el tema prioritario la nueva evangelización? Se considera así. ¿Como consecuencia del sínodo de los obispos? Como consecuencia del sínodo de los obispos, y también por un proceso que se desarrolla desde Aparecida, para nosotros, para América Latina y el Caribe. A partir del 2007, por el documento que emanó de la asamblea del CELAM, nosotros entramos, por así decir, en un proceso que ya es nueva evangelización. La asamblea del CELAM.